Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Rompedoras que el Parque Científico de la Universidad de Valladolid ha preparado para todos nosotros, para todas nosotras. En primer lugar, voy a dar la palabra al rector de la Universidad de Valladolid, don Antonio Largo Cabrerizo. Rector, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Rompedora, aquí. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que organiza el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, Rompedoras, en su sexta edición, ya con una larga tradición. Lo primero que deseo hacer es, por supuesto, daros la bienvenida y agradeceros a todas y a todos que hayáis venido. Algunos habéis venido desde un poquito lejos y os agradecemos el esfuerzo de estar hoy aquí compartiendo esta mañana con todos nosotros. Y también me vais a permitir que agradezca a todas las rompedoras, las 28 rompedoras que hoy han tenido la generosidad de compartir esta mañana, de sacar un hueco en su agenda. Todas ellas son profesionales con altas ocupaciones y gran dedicación a su trabajo y les agradecemos muchísimo que hayan hecho este hueco para, bueno, dialogar con vosotros, compartir con todos vosotros una jornada que esperemos que sea muy bonita. Como decía, el evento Rompedoras está en su sexta edición, lo organiza el Parque Científico y también agradecemos a la Junta de Castilla y León su contribución a que se pueda desarrollar este evento a través del programa TQE. Así que la directora general de universidades no ha podido acompañarnos, estaba pensado que estuviera aquí con nosotros, pero no ha podido venir a última hora, pero agradecemos el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con potenciar y apoyar estos eventos. La Universidad de Valladolid tiene pues unas tareas esenciales que son las de docencia, la de investigación, las de transferencia de conocimiento, pero también tenemos una inquietud, que es contribuir a la sociedad para formar ciudadanos y ciudadanas responsables, con valores, que puedan trabajar en el futuro para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible. Y por eso está involucrada a través de su Parque Científico en el desarrollo de eventos como este. También, desde ya hace muchos años, tenemos creada la Unidad de Igualdad, una Unidad de Igualdad que lo que vela es por trabajar para la plena igualdad en el ámbito de la comunidad universitaria entre hombres y mujeres. Y ahora, desde hace unos años, se enmarca dentro del área de la delegación de responsabilidad social universitaria, cuya responsable también no es una rompedora hoy aquí. De tal manera que lo que quiero trasladaros es que nuestra universidad, la Universidad de Valladolid, como universidad pública que es, está muy comprometida por trabajar para una sociedad más justa y sostenible. Y un aspecto clave creemos que es, pues, los ciudadanos del futuro y ahí entráis vosotras y vosotros. El futuro lo vais a protagonizar todos vosotros, los que hoy estáis en las aulas de primaria y que en el futuro, pues, pasaréis a ser profesionales, ciudadanos que tienen que contribuir a la mejora de nuestra sociedad. Y por ello, un aspecto fundamental es concienciar a toda la ciudadanía y a vosotras y vosotros en particular, de que no tenéis límites de ningún tipo, de que no tenéis que seguir ningún estereotipo. Hay que romper las barreras y que tengáis la capacidad y la libertad para elegir la profesión, los estudios para los cuales tenéis vocación y que os interesan y que no os dejéis llevar por estereotipos sociales. Que podéis ser médicos, que podéis ser maestros y maestras, pero también ingenieros, ingenieras, militares, profesionales, economistas, abogadas, cualquier cosa es posible está en vuestras manos. Y ese es el objetivo que tenemos con actividades como la de hoy. Mostraros referentes que son siempre necesarios, referentes de profesionales que en su campo han desarrollado una carrera de éxito y que, como veréis, pues cubren todos los escenarios posibles. Cualquier cosa que podáis conseguir, que podáis proponeros, la podéis conseguir. Y eso, pues lo único que se necesita es voluntad, tesón, esfuerzo y no hay que dejarse llevar por ningún estereotipo ni ninguna limitación. No hay límites. Soñar sin límites. Ese es el objetivo. Así que, si os vais con ese mensaje hoy, si el ejemplo de estas 28 mujeres rompedoras, excelentes profesionales, trabajadoras, comprometidas, si ese ejemplo os muestra el camino de que podéis elegir lo que queréis en vuestra vida en el futuro, yo creo que habremos contribuido significativamente a ese progreso de la sociedad. No quiero extenderme más porque los protagonistas sois vosotras y vosotros, los niños y niñas que hoy os habéis acercado, acompañados de vuestras profesoras y vuestros profesores y las 28 rompedoras que son las que tienen hoy la palabra y, desde luego, a las que queremos dar el máximo protagonismo. Así que, muchísimas gracias de nuevo por participar en este evento. Muchísimas gracias a vosotros por venir y espero que lo disfrutéis. Gracias. Muchas gracias a nuestro rector, al rector de la Universidad de Valladolid. Él ya lo ha adelantado. Desde el año 2018, el parque científico de nuestra universidad, la Universidad de Valladolid, ha favorecido este encuentro con mujeres que me acompañan aquí en el escenario, que han roto todas las barreras y que ahora dirigen empresas, universidades, instituciones públicas que ocupan, en definitiva, importantes puestos de responsabilidad. Y lo que queremos hacer en esta mañana es contaros nuestra experiencia y demostraros que, aunque durante mucho tiempo eran los hombres los que mandaban, los que tenían esos puestos de responsabilidad, ahora ser mujer no es o no debería ser ningún límite para llegar a hacer lo que vosotras y vosotros queráis. Este es nuestro lema, lo ha dicho nuestro rector, soñar sin límites, para que hagáis lo que queráis y para que algún día seáis vosotras las que estéis aquí como mujeres rompedoras. Así que vamos a contaros lo que hacemos, pero también queremos, es muy importante para nosotras, que nos preguntéis todo lo que os inquieta, que nos preguntéis sobre qué hemos estudiado, a qué nos dedicamos, cómo hemos conseguido llegar a esto que hacemos en la actualidad. Y muy importante también es de este evento que después lo contéis fuera de aquí, a los compañeros y compañeras que no han podido venir, a vuestras familias, para decirles que queréis soñar sin límites. Quiero ahora nombrar a todos y cada uno de los centros que habéis venido para daros las gracias por participar en esta actividad, que también es una actividad universitaria. Así que bienvenidos a los estudiantes del Colegio Blanca de Castilla de Palencia. Bienvenidos también a los estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria de Villalpando, en Segovia. Bien. Bienvenidas, bienvenidos los estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria, Manuel Ruiz Zorrilla de Soria. Y finalmente, damos la bienvenida a los estudiantes de los colegios García Lorca y la milagrosa y santa Florentina de Valladolid. Y, por supuesto, a los profesores y profesoras que os acompañan. Vamos a… bien, un aplauso para ellos. Y ahora os voy a presentar a mis compañeras que me acompañan en el escenario, que son las rompedoras, que van a ser, estoy segura, nuestros ejemplos. Las voy a ir nombrando y las podéis ir saludando a cada una de ellas. Todas ellas vienen o tienen una vinculación especial porque han nacido o porque, aun no habiendo nacido, como yo, por ejemplo, tienen un vínculo muy especial con estas tierras tan maravillosas como Palencia, Segovia, Soria o Valladolid. Son mujeres que trabajan, que ocupan puestos de responsabilidad importantes en su ámbito laboral. Lo son de distintos perfiles científico, tecnológico y empresarial, pero todas ellas tienen en común el ser eso, mujeres rompedoras. Así que damos la bienvenida y presentamos en primer lugar a Alicia Armentia, catedrática de alergia de la Universidad de Valladolid. Jefa de alergia del Hospital Universitario Río Ortega de nuestra ciudad y académica de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía. Alicia Peñalba, catedrática también de la Universidad de Valladolid. Y experta en música para la inclusión social. Ana Fernández, farmacéutica especializada en dermofarmacia. Belén Cantón, que es la gerente del Hospital Universitario Río Ortega. Carmen San Martín, gerente de las bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez, bodegas de Alberto y expresidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Cristina Conde, teniente coronel interventora de la Jefatura Territorial de Intervención Nº 2 de Valladolid. Elena Domínguez, profesora de formación profesional en el ciclo de grado superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del Instituto Ezequiel González de Segovia y coordinadora del curso de especialización de cultivos celulares. Inés Lucía Ovejero, gerente de desarrollo de producto en INECO, empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana. Julia López, emprendedora y promotora de la zarcera del barrio de bodegas de Baltanás, en Palencia. Laura Melilla y Laura Goretti, que son emprendedoras y empresarias, cofundadoras de Petit Mafalda, empresa de organización de eventos, de wedding planner y de comercialización de productos propios. Laura Pesquera, responsable del desarrollo de producto en ProSol, una empresa que fabrica café, bebidas de café y cápsulas compatibles desde el año 1998 en su factoría de venta de baños en Palencia. Loreto Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Castilla y León y coordinadora también de comida a domicilio, miembro a su vez de la Cooperativa de Mujeres Rurales Lobepamur. Luisa de Paz, directora de exportaciones de bodegas Protos. María Ángeles Pérez, ingeniera industrial del área de la ingeniería mecánica, directora del Parque Científico de la UBA, que nos organiza este evento, y delegada del rector para la transferencia de conocimiento. María Eugenia García, directora de comunicación y sostenibilidad de Acuaval, una entidad pública municipal que gestiona el ciclo integral del agua en Valladolid y presidenta de UNICEF Castilla y León. Máfe Jiménez, ingeniera de montes, bir sommelier, emprendedora y directora general de cervezas Yesta. María Arias, DJ, emprendedora y empresaria, y fundadora y directora de Who's in the House, la primera escuela pública de música electrónica. Luego la vamos a escuchar. María Lanao, socia y directora de proyectos en simbiosis consultores. María Castaño, directora financiera de Collosa, empresa del sector de la construcción. María Barrio, hacking y seguridad de aplicaciones. Marta Laguna, profesora titular de comercialización e investigación de mercados de la UBA y decana de la Facultad de Ciencias Sociales, jurídicas y de la comunicación de la Universidad en Segovia. Noelia González, manager y a Logdata, empresa de videojuegos. Noemí Hernández, directora de desarrollo corporativo de Amadix, empresa líder de diagnóstico molecular. Rosalba Inés Fonteriz, doctora en medicina y cirugía, profesora de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Valladolid, y también delegada del rector para la responsabilidad social universitaria. Susana Álvarez, profesora de traducción e interpretación de la Universidad de Valladolid, y vicerrectora de innovación docente y transformación digital en la Universidad de Valladolid. Teresa Cetulio, secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Y yo misma soy Carmen, Carmen Vaquero, soy profesora de Derecho y vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte en el equipo de nuestro rector, Antonio Largo, con mis compañeras que están aquí presentes también. Muchas gracias a todos. Bueno, nos conocemos ya un poquito y ahora vamos a tener el privilegio de explicar a una gran mujer, una asturiana fantástica, María Arias. María estudió también en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y después en la Facultad de Comercio. Inició su carrera en el mundo del marketing, un sector en el que tuvo importantes puestos de responsabilidad en empresas igualmente relevantes. Pero María es DJ y es emprendedora. Y después de crear su segunda agencia de marketing, decide dar un giro a su vida, del que ella os va a hablar ahora, para hacer realidad su sueño, que es utilizar la música electrónica como una medicina para tratar los problemas de soledad, de autoestima y de motivación de los jóvenes. Y así crea María, Who is in the House, un sueño que es hecho realidad para ella y es la única escuela pública de música electrónica, es un sueño también para nosotros, cuya sede está aquí muy cerquita, en Simancas. Además, María tiene una emisora de radio, la 89.8 FM, de música electrónica para toda España. Vamos a escucharla y a disfrutar de su experiencia. Hola chavales, ¿cómo estáis? La verdad, que no nos oigan, tenía que prepararme la charla, pero era muy difícil. Entonces he pensado, si esto es tan sencillo como comentaros que os podéis equivocar y os va a salir bien la jugada, ¿vale? Esto es básicamente hacerse mayor. Me ha gustado mucho porque me ha tocado hacer una reflexión y contaros un poco cómo ha sido la evolución de mi vida hasta llegar hasta este punto. En el que también me han cogido porque estoy entre la edad adulta y vuestra edad, ¿vale? Entonces, en teoría, nos tenemos que entender. Yo nací en Valladolid, pero soy mitad asturiana y fui a un colegio, el primero a los dominicos, hasta quinto de primaria y era muy guay ese cole porque eran 30 niños y 4 niñas. Con lo cual jugaba fenomenal al fútbol, estaba todavía en el bosque, hacíamos un montón de manualidades, era súper divertido. Y mis padres decidieron que era el momento de llevarme a Pino al bar. Solo niñas. No se jugaba al fútbol. Solo se hacía una cosa de las manos, la comba. Me sacaron de mi entorno y me perdí. Ello acarreó algo de bullying que algunos de los que estéis aquí tengáis y sufráis bullying, que sepáis que la vais a reventar cuando seáis mayores. Y los que estáis haciendo bullying, o cambiáis el chip o no vais a salir adelante, ¿vale? Entonces, tanto bullying me cambió, me hizo adaptarme un poco al medio y encontré refugio en mi mejor amiga, que a día de hoy sigue siendo mi mejor amiga. Os aprovecho a decir que invirtáis ahora en tener buenos amigos porque realmente cuando os hagáis adultos solamente vais a mejorar vuestras habilidades sociales, pero vais a ser como sois ya, ¿vale? Entonces, es muy importante tener buenos amigos y portarse bien ahora que estáis en el cole. Otra cosa que aprendí cuando me cambié de colegio, me mandaron al San José de Jesuitas. Como veis, tengo una buena variedad porque el nivel que exigía para la selectividad era muy alto y tuve que cambiarme allí. Cole nuevo, bachillerato. Si pensáis que ahora vuestra vida es difícil que entréis en la adolescencia, imaginaos cuando tengáis 17. Es una locura, ¿vale? Pero vengo a daros los tips para que seáis muy felices, ¿vale? Esto es la gracia. Ya hemos visto todo el drama, el bullying, tal, ja, ja, todo muy bien, ¿vale? Todos los palos que os llevéis os van a servir un montón y cuando lleguéis a un punto de vuestra vida que seáis mayores vais a decir ¡Ah, todo esto pasó por algo! ¿Vale? Empiezo cuando estaba en el bachillerato, la situación en mi casa no era la mejor y me tocó currar para intentar tirar y poder pagarme clases, carrera y demás. Y tuve la suerte de trabajar de azafata con mi primera jefa que está aquí, Teresa, que cuando lo he leído he alucinado. Entonces, mi primer trabajo de becaria fue eso, trabajaba de azafata, me pagaban por horas en la feria interminable, en la feria de muestras. Y básicamente eso me sirvió para coger responsabilidad y que después ellos me ofrecieran mi primer trabajo. Soy de la generación que nos tocó una crisis como la que estáis viviendo más o menos vosotros ahora con la inflación y todas estas historias, ¿vale? Que hoy es crisis y seguramente veis a vuestros padres preocupados en casa. Pues llegó un momento de crisis, fue como la revolución, todos teníamos que tener un trabajo. Entonces, yo con Teresa aprendí lo que era la responsabilidad, empezamos a hacer eventos, que era muy divertido. De hecho, cuando entré en este auditorio, la primera vez que vine aquí fue porque estaba trabajando y me dio una mentalidad, yo toda la vida había pensado que era tonta, hasta que empezó, esto no lo sabías, pero yo toda la vida había pensado que era tonta, que no me enteraba, que no, porque tengo TDAH, que en mi generación no existía hasta hace cuatro años que me lo dijeron, veo caras que sonreís, os vais a comer el mundo. Entonces, me costaba muchísimo centrarme en clase, solo recuerdo a don Paco decirme, mariquitina, estás mirando las musarañas todos los días. Y yo, es que no me entero. Entonces, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que tenía otras habilidades que eran muy valoradas, pero que en el colegio no destacaban porque no sabía dónde estaba el sujeto, el predicado, el máximo común múltiplo era una locura, que por favor, las de ciencias luego me lo repasáis. Entonces, era muy difícil y no me encontraba mi sitio. Y entonces, encontré mi primer trabajo. Era agotador. Trabajaba más horas, eventos, es una locura, ¿vale? Pero aprendí mucho. Y paralelamente, como necesitaba tener más ingresos para poder seguir estudiando, porque es algo que os quede muy claro, soy DJ, pero hay que estudiar. Porque llegó la pandemia y los DJs que no tenían nada detrás, se les acabó el chollo. Yo pude seguir trabajando, ¿vale? Entonces, una cosa es la afición y otra cosa es el trabajo, ¿vale? Tuve, hice eso, después de estar con Teresa en TeleCIL, empecé a pinchar por hobby. Y de aquella había una radio, Loca FM, no se siga viéndola aquí ahora. Y era muy divertido porque me di cuenta que había descubierto algo que se me daba bien, que a la gente le gustaba, y no me suponía un esfuerzo enorme hacerlo. Entonces, ahí descubrí las claves de la pasión que creo que es lo que todos vosotros ya tenéis, pero tenéis que encontrarlo, ¿vale? Si me han llamado para dar la charla hoy, no ha sido por mis dos agencias, ni me trabajo en él, que era como el diablo se viste de parada. ¿Habéis visto la película? Pues ese fue mi último trabajo. Tenía que ir disfrazada a trabajar de princesa y era agotador, ¿vale? Lo que junté fue lo que a mí me gusta realmente, que es la música, mi vocación, que es intentar dejar algo a los demás. Y creo que todos deberíais, en la vocación, en ese sentido, intentar ver qué podéis dar a los demás, ¿vale? Al final de la presentación os he puesto una slide relacionada con esto. Después de tener mi trabajo DJ y en Telecil, como ya sois todos mayores, a mí me gustaban las chicas y cuando a mí me gustaban las chicas, en esta ciudad no había chicas a las que le gustan a las chicas. Entonces, la solución más fácil que encontré fue irme a Madrid. Llegué a Madrid y era una pardilla. El primer día se me derritieron las sandalias esperando a ver un piso del calor que hacía 45 grados agosto agotador. Pero realmente yo sabía que tenía que salir de aquí porque no iba a poder hacer nada. Ya lo tenía todo. Trabajaba en la agencia número uno, tenía la radio y pinchaba en el garito de moda. Cuando me fui a Madrid empecé a trabajar en Vodafone y os recomiendo que salgáis de aquí y vayáis a una ciudad grande porque vuestra cabeza hace así de repente y os vuelve mucho más abiertos hacia los demás y hacia los sentimientos que pueden tener los demás, ¿vale? Porque no os olvidéis que aquí estamos hablando profesionales pero yo cuando me voy a reunir con alguien del trabajo siempre tengo delante una persona que en algún momento fue un niño y en algún momento le hirieron y en algún momento tuvo unas alegrías. Entonces no estoy negociando con una máquina, ¿vale? Cuanto más agradables y más buenos seáis mejor os va a ir. Llegué a Madrid y me di cuenta que eran todos robots. Se levantaban, cogían el metro. Era vida automata. Y de repente salgo un día de clase y yo creo que es por lo que me han traído aquí porque monté un proyecto que recaudó muchísimo dinero solamente juntando a DJs, ¿vale? Para mí, mi vocación, como os digo, es ayudar a los demás porque es lo que más me gusta y creo que todas mis compañeras lo hacen. Unas construyen puentes, otras ayudan en el hospital. Creo que al final, ellas son mucho más pros, luego habláis con ellas que tienen unas carreras que flipas. Pero creo que al final lo que tenéis que enfocaros es en qué podéis aportar a la sociedad, ¿vale? Cuando llegué a Madrid estaba perdida. Solamente era dinero, 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 eventos, dinero, eventos, dinero. O sea, me siento súper vacía. Y monté música por Filipinas que lo podéis buscar en internet. Fue muy guay. Solamente juntando gente, colegas buenos pinchando, conseguimos mandar un montón de ayuda a Filipinas. Lo cual me permitió ver que incluso una pardilla como yo y recién llegada de Laguna de Duero a Madrid podía cerrar Teatro Barceló, que es un garitazo, y hacer un evento súper chulo y ayudar a los demás aunque estuvieran en la otra punta del mundo. Pero me sentía una hipócrita porque llenaba noticias porque había hecho algo muy bonito pero yo no hacía nada fuera de los medios que ayudase a los demás. Entonces ahí empezó un punto que cambió mi vida hasta lo que he tenido hoy. Y empecé de voluntaria en un hogar de acogida en Madrid. ¿Sabéis lo que es un hogar de acogida? Vale, hay un montón. Yo no tenía ni idea de que esto existía y el día que me lo contó una amiga aluciné. ¿Cómo puede haber niños que estén tristes solos, nadie se preocupe por ellos, ni les haga caso? Me parecía súper cruel. O sea, la vida sigue, todo es como genial, flores y pajaritos, y de repente tenemos este problema con lo que se supone que es el futuro, que sois vosotros. Por eso he venido a dar la charla, aunque me ha dado muchísima vergüenza con todas ellas. Pero cuando yo fui a ese hogar, estuve todos los miércoles, salía antes del trabajo, que entraba antes, para irme a Usera, un barrio en Madrid súper chungo, y daba clase en un hogar de acogida a un par de niños. Estuve seis años con ellos, me les traía en Navidad, a uno le enseñé el mar. Un niño con 14 años, hola adultos, un niño con 14 años que vive en Madrid no había visto el mar en su vida. Tengo el vídeo como prueba la espuma del mar. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tenía una agencia brutal. En aquel entonces, cuando termina Madrid, si queréis ganar dinero y ser libres, emprended. Mi consejo, ¿vale? Entonces monté una agencia en Madrid para poder salir de Madrid y poder recuperar algo de tranquilidad en mi vida fuera de ese ritmo. Monté una agencia y me la traje a Valladolid. Porque mi sueño es tener gallinas y ya las tengo. Cuando queráis, os traigo huevos. Entonces me traje, me vine a Valladolid y monté una agencia. El día que me trasladaba me llamaron y me dieron la noticia más dura de mi vida y era que mi abuela, que es como mi madre, es porque sigue siendo, se había muerto y conocí otra cosa que cambió mi vida, la depresión. A que lo habéis oído un montón en la tele. La depresión es lo peor, para mí es lo peor que le puede pasar a alguien. Porque cuando te rompes una pierna o tienes otra enfermedad, se ve. Y la gente, sabes, no se mete contigo. Cuando estás deprimido no quieres ducharte, no quieres salir a la calle, no quieres que te hablen, no quieres hacer nada. Y me di cuenta que no quería que nadie tuviera esta sensación. No quería que nadie estuviera triste. Porque al final nos vamos a enfermar, va a haber tornados, va a haber tragedias, pero estar, voy a decir un taco, ¿vale? Estar entre nosotros puteándonos me parecía horrible. ¿Cómo puedes tú tratar mal a tu compañero? ¿Cómo puedes hablar mal a tu padre? ¿Cómo puedes meterte con tus amigos? O sea, me parecía que estábamos llenando el nivel que todos estamos tristes porque hemos perdido lo que realmente importa. Seguís a influencers por cómo se... Ser influencer no es un trabajo. Los influencers muestran su trabajo. Ellas son influencers y por qué hacen bodas. Hacen unas bodas y unos eventos muy bonitos. ¿Vale? Aportan algo. La gente, su boda es el día más feliz de su vida y ellas hacen que sea todavía más bonito. Entonces, llegue, depresión, niños tristes, música electrónica y el reggaetón. Prohibido el reggaetón. O sea, prohibido el reggaetón. Pero, ¿qué os pasa? ¿Pero habéis oído esas letras? Pero, ¿cómo os puede gustar esa mierda? ¿Hay canciones que qué? Que telita, telita las ganas de vivir. Efectivamente, hay canciones que son... Entonces, la música house, que es la que pincho yo, podéis oírla en la radio, 89.8 y abierto. Mi música, las letras, cuentan cosas bonitas, transmiten valores de respeto, de amor, de todos juntos, no pasa nada, ¿vale? Entonces, me senté con un ayuntamiento, el de Simancas, porque es muy bonito, para mí es el más bonito de Valladolid, me veía en un pueblo de casas de Adobe y me moría. Y le digo, oye, a ver, tenemos un problema con los jóvenes, los jóvenes quieren entretenerse. Yo me apunto al piano y es un rollo hasta que aprendes, me encanta, es un regalo que me he hecho a mí misma, pero es un rollo hasta que aprendes. Cuando yo empecé a pinchar, me sentía diferente, hacía algo bueno, ganaba algo de pasta. Y viajé, he viajado, he pinchado por un montón de sitios, paso de contaros el rollo porque no vengo aquí a dármelas, vengo aquí a que espabiléis con la vida, ¿vale? Entonces, he pinchado en un montón de sitios que me han hecho ver otras culturas, ver cómo es la gente y darme una visión más global y de comunidad, de todos juntos y todos a una, chavales. Entonces, monté la escuela de música electrónica porque les veía tristes, os veía con el reguetón y al final, en mi caso, los equipos de música electrónica son carísimos, es una pasta y me tocaba ir a bares, pinchar gratis y estar ahí dos horas mirando cómo pinchaban mis compañeros. Entonces dije, si montamos algo que lo paguen nuestros impuestos y aprendamos todos, todos felices. Entonces, el año pasado monté la primera escuela de niños de 8 a 60, es el más mayor, ¿vale? Vienen padres con hijos, hermanos y me he dado cuenta que no os hacen mucho caso los mayores, la verdad, que queréis que os mimen un poquito más y que queréis que os escuchen. Entonces, cuando vais a pinchar y veis que vuestros padres vienen, os la gozáis, estáis como, ay, qué bien, soy importante, dejáis de hacer el lelo con el móvil, pensáis que vais a ganar algo, dan un premio por kilómetros, os dan una compostela o algo. ¿Qué hacéis con el móvil? ¿Qué hacéis? No os estáis perdiendo el tiempo, estáis en los mejores años. En la presentación, os he puesto esto, ¿vale? Para mí, es un poco salvaje, ¿vale? Pero porque yo soy salvaje, ya lo habéis visto. Para mí esto es la vida. Eres un bebé, eres un niño, te haces mayor y luego el peón y la reina acaban en la misma caja, ¿vale? No importa lo que tengas en esta vida, que viene sin nada y te va sin nada. Para mí una cosa muy importante que ha determinado mi forma de ser y como ahora parece que no está de moda, yo soy súper creyente. Puedes ser DJ, puedes ser gay y puedes creer en Dios. Para mí el hecho de tener fe detrás que me hizo saber lo que yo quería y habéis visto tres colegios, tres completas disciplinas religiosas, pero cuando estaba, os voy a contar una cosa, cuando estaba tan triste, llorando, y luego en la depresión, dije, me voy a ir de peregrinación, Santiago me pilla lejísimos, me voy a ir a Roma a ver al Papa. A los dos meses conocí a una chica, su padre era la mano derecha del Papa y estuve una hora con el Papa. Cuando estuve ahí le pedí que el mundo parase. Dos años de COVID. Entonces, para mí, esta es como yo os veo, queridos seres humanos. Somos una semilla. Cada uno es una semilla de algo. Uno es una semilla de una pera, uno es una semilla de un kiwi. No puedes tratar de dar una fruta que no eres, ¿vale? Y cuando estáis creciendo ahora es cuando os empezáis a torcer, ¿vale? Entonces, como os torzáis mucho, no hay vuelta atrás. Pero ahora sois muy blanditos, sabéis ya lo que queréis, sabéis lo que os gusta. Tenéis la suerte que con el móvil, hay mucha gente que paga un montón de dinero por los vídeos que hacéis ya con 12 años, ¿sabes? O sea, que realmente no estáis... Dejad de hacer el pardillo porque podéis haceros súper expertos. En seis años tenéis que empezar a currar, ¿vale? Que alguien tiene que pagar estas pensiones. Entonces, hay que currar en seis años. Aprovechad ahora estos años, estudiad mucho, o sea, mirad qué es lo que os gusta y enfocaros en ello. Luego, cuando llego a mi edad, he dicho, no hubiera podido montar una escuela si no hubiera estado montando eventos con Teresa. No hubiera podido montar una radio si no llego a ver esta loca FM. Y ayer, antes de montar esta charla, me encontré un cassette que había hecho, porque antes vendía, cuando yo tenía 10 años, vendía cassettes y mi hermano cantaba y yo hacía los cassettes. Y saqué un sello discográfico hace dos días. Entonces, al final, por mucho que os digan que sois pequeños y que no os interese de nada, vais a ser iguales, pero más feos, más arrugados y todo peor, ¿vale? Infancia, lo que eres. Esto es lo que sois vosotros. Estáis aquí. ¿Cómo te nutres? ¿Qué pasa si una planta, esto me he dado cuenta dando clase, he aprendido muchísimo este año con los niños, no tenía ni idea. ¿Qué pasa si tengo una planta súper chula, pero la tengo sin luz, sin agua y el aire que hay es una mierda? ¿Qué pasa si estáis con amigos que son malos? ¿Qué pasa si os piráis clase? ¿Qué pasa si no estudiáis y os suspendéis? ¿Y a quién le perjudica? ¿Al resto de plantas o a vosotros? ¿Y por qué sois tan zoquetes? ¿Por qué hacéis esto? ¿Vale? Entonces, pensaros siempre, por favor, sé que algún día os acordaréis de esta charla, espero, luego no se os acordáis de nada, pero bueno. Pero es muy importante de lo que os rodeéis, que es que os va a parecer una bobada, pero se lo estaba diciendo yo antes a ella, llevo 15 años pinchando, nunca en mi vida me he drogado, que esto es otro tema de la electrónica, nunca, por eso esta escuela es tan importante, es una afición, vida sana y preocuparte de hacer feliz al que tienes al lado. Esto de no hagas lo que no quieres que te hagan, no, no, haz lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿vale? Y esto, el fruto, el fruto de la pasión, ¿qué vais a aportar al mundo? Tenéis que pensar que vais a aportar algo, porque si no estáis gastando oxígeno y manchando el planeta solo, ¿vale? ¿Entendido? Esto es lo que yo me quedo de mí en la vida, que he aprendido muchísimo más de mis fallos que de mis aciertos. Cada vez que me he equivocado, ha sido una buena lección y cada vez que he tenido un acierto, ha sido como, venga, sigue por ahí que vas bien, ¿vale? Os voy a dejar ya. Solo quiero deciros una cosa, me podéis contactar por Instagram, sobre todo, porque el resto paso. Si algún día queréis algo, si estáis tristes, buscad a vuestro alrededor vuestros amigos, vuestros padres, rodearos de gente buena y sobre todo buscad algo que os encante y que no dependáis de nadie. Algo que os sentéis solos y que lo hagáis gratis. Esto lo quiero hacer aunque no me pagasen. Yo pincharía sin que me pagasen. Tengo la suerte de que es un hobby que me pagan. Oye, está fenomenal. Fíjate que suerte. Imagínate hacer cupcakes y que te pagasen. ¿Sabes? Pero buscad algo que os super flipe y sed los mejores en ello. Pero sed los mejores con respecto a vosotros mismos, ¿vale? No intentéis fastidiar al resto. Porque yo ahora, cuando salga de aquí, lo que voy a hacer va a ser dar tarjetas a todas para cuando me arruine por tercera vez, que ya llevo dos, que alguna me contrate. ¿Sabes? Entonces, intentad buscar apoyos. La vida es larga y es difícil, pero también puede ser muy divertida si buscáis la gente adecuada, una afición adecuada y sois buenos. No vale de nada ser malo. De verdad. Os lo digo. Que he visto a muchos guays del cole y luego no van a ningún lado, ¿vale? Gracias, chavales. Muchas gracias, María, por tu charla, por tus palabras, por demostrarnos que hay muchas formas de romper estereotipos y estoy seguro de que a todos os pasa lo mismo que a mí, que me encanta esta forma de romper. Antes de continuar, quiero pedir mis más sinceras disculpas. Ha habido un pequeño fallo en el protocolo del evento y nos hemos olvidado de una de nuestras rompedoras. Carmen Hernández, discúlpame, por favor, Carmen. Ha habido un pequeño fallo con los papeles. Ella es, pero te llevas el último aplauso que siempre es el mejor. Así que, Carmen, periodista de Radio Nacional de España, escritora y corresponsal en Oriente Medio. Muchas gracias, Carmen. De verdad, disculpa. A veces los papeles se traspapelan, valga la redundancia. Pero, bueno, ahora llega este otro momento que tiene que ver con vuestra participación, que es lo realmente importante. Nuestras compañeras del Parque Científico nos han preparado afuera en el vestíbulo de este maravilloso auditorio unas moquetas donde vuestros profesores y profesoras os van a dividir por grupos para que cada una de estas mujeres rompedoras que nos acompañan aquí en el escenario pueda estar un rato con vosotros, pueda ir rotando por cada una de esas moquetas y os pueda contar qué es lo que hace, a qué se dedica, cómo ha llegado, dónde está, cuáles son los obstáculos que se ha encontrado en la vida. Vais a disponer con cada una de las rompedoras en cada moqueta de diez minutos. Los dos primeros, mis compañeras, lo van a dedicar a contaros eso, quiénes son, qué hacen, cómo han conseguido llegar a dónde están. Y los otros ocho minutos restantes, todo esto lo vamos a cronometrar, los tenéis a vuestra disposición para preguntarles todo lo que queráis saber de su vida profesional. Además, como habíamos dicho al principio, una parte importante de este evento que nos prepara el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, es que os quedéis para el recuerdo con lo que hoy pasa y lo podáis contar cuando os vayáis de aquí a quienes no han podido venir, otros compañeros y compañeras del colegio, vuestras familias, que deis cuenta de lo que ha pasado. Así que os vamos a dar una libreta, un regalo, para que podáis tomar notas de lo que dicen las mujeres que nos acompañan, de lo que preguntan también vuestros compañeros y que sea un testimonio para vuestra vida. Así que, ahora vuestros profesores que os han traído hasta aquí os van a acompañar para salir al foyer, al vestíbulo y después ya nos vamos viendo un poquito más cerca. Muchas gracias. Aplausos